Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el primer gran premio de Miami de la Fórmula 1 ya tiene una fecha oficial y bueno como sabemos la siguiente temporada los coches de la máxima categoría van a visitar la calle de una de las ciudades más carismáticas del mundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde que Liberty Media llegó a los mandos de la categoría reina al automovilismo mundial aumentar el número de carreras en Estados Unidos era uno de sus objetivos con Miami confirmado de cara a la temporada 1022 desde hace ya muchos meses ahora ya se sabe el día en el que se va a disputar la primera cita de Fórmula 1 en las calles de esta ciudad estadounidense bueno, aunque aún no se confirmó el calendario de cara a la temporada 1022 sin duda alguna el nuevo gran premio de Miami será uno de los principales reclamos que tendrá el calendario del año siguiente y por ello, tanto desde la Fórmula 1 como desde los promotores del mismísimo evento quisieron anunciar la fecha que se llevará a cabo dicha competencia de forma anticipada bueno, a través de un comunicado oficial los organizadores del Gran Premio Miami de Fórmula 1 confirmaron que su primera carrera a la historia se celebrará de los días del 6 al 8 de mayo de 2022 posiblemente justo antes del Gran Premio España el evento se va a dividir en tres días con los entrenamientos del viernes la clasificación del día sábado y la carrera del día domingo junto a una gran cantidad de acción y entretenimiento durante todo el fin de semana bueno, como sabemos, Tom Gerfeichel quien es el socio gerente de este evento se mostró realmente encantado de poder celebrar la primera competencia de la historia de la Fórmula 1 en las calles de esta ciudad bastante característica e importante a nivel mundial y bueno, esto fue lo que se dijo hemos trabajado duro para crear un circuito excelente y un lugar con experiencias incomparables para los aficionados ha habido un gran entusiasmo por este evento y estamos muy felices de poder anunciar la fecha para que la gente pueda comenzar a planificarlo todo bueno, poseerá una extensión de 5,41 kilómetros y tendrá un total de 19 curvas se espera que las máquinas alcancen velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora en un circuito urbano que se va a mover alrededor del Hard Rock Stadium que es obviamente la sede oficial de los Miami Dolphins de fútbol bueno, y también la sede oficial del famoso evento Super Bowl y bueno, según apuntan todas las previsiones y simulaciones este trazado poseerá varios puntos de adelantamiento con los que hacen la delicia de los fanáticos estadounidenses que tanto ansía Liberty Media atraer hacia la categoría reina el automovilismo mundial y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!